Pero venga acá, por esta casilla como que no tiene arremiento, pero no, pero uno no tiene que ver, será que voy a tener que ir para el pueblo a buscar la pieza que le hace falta a él. Maquillen. Dígame papá. Mire muchachos, yo tengo que ir al pueblo a buscar una pieza. Está bacano esto. Pero no es que esté bacano, tú me vas a cuidar esa carretilla hasta que yo llegue, pero bien cuidado. Está bien papá, yo no me lo voy a despegar. Genial. Déjame ver si yo me acuerdo. Creo que yo tenía que comprar una tueca, una tueca número 10. Sí, número 10, pero yo lo voy a comprar 12 para que le sobre un chico, porque no le puede faltar. Mejor comprar un tornillo 12 y una tueca 12. Genial. Yo como que estoy abusivo y mi amiguito está allí jugando. Yo me voy a llevar la carretilla porque papá me dijo que no la deje sola. Genial es así. Y así estoy loco. Genial, estas lacetillas como que es un saltamonte. Genial. Pero ese no es papá que viene allá. Mira cómo se está cruzando. Yo me voy a aconder aquí. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Ay, Viales! ¡Pol Valky me descubre! ¡Yo mejor me voy para la casa! ¡Me voy por otro lado para que no me vean! ¡Viales! ¡Papá! ¡Se fue por ahí! ¡Yo me voy por aquí! ¡Ah, no! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Papá se fue por ahí! ¡Dios! 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 Se le fue la ruedita Se mamó Papá me va a dar una pelada Yo me voy y me voy para llegar más rápido Yo estoy como loco Le ñañé la carretilla papá Mírala aquí la maiba loca esa Papá me va a dar una pelada Se mamó Pero venga acá ¿Y dónde está el muchacho este condenado? ¿Pero será que está escondido? Pero bueno No quisiera saber si está escondido Pero el que no está aquí el tisneller Miren y se llevó la carretilla Yo me voy a sentar aquí y esperarlo A ver con qué cuento va a venir Papá va a estar maquillado Papá ¿Pero para dónde es que usted andaba? Ah pero ¿Y qué fue lo que usted hizo la carretilla buen tisneller? ¿Qué carretilla papá? Yo ni sé dónde está la carretilla ¿Pero cómo usted no sabe dónde está la carretilla? Si usted la tiene al hombro Papá no Esa carretilla se dañó sola Pues como la carretilla se dañó sola Usted se va a jincar ahí Hasta que ella se arregle sola también Y que cambie de color Y que cambie de color Buen retos Ya le Ya le Pero fue sola papá Vamos 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 todos A llevar la carretilla Para mi casa Rapidito ¿A dónde vamos? A llevar la carretilla ¡Yupi! ¿Tú verás cuando me veo a la gente? ¿Tú verás? Yo pego yo pego Estoy ahorrando mucha piedra La voy a vender en el colmado Estoy llevando a estas raquetillas Rapidísimo para mi casa Porque yo soy un supermercado Me pegue Y me voy a caer Pues porque si me cae El día de mirar a la carretilla Llega con una carretilla ¡Marchilio! Dime amiguito ¿Cuándo tú vas con esas carretillas? A llevar esas raquetillas para mi casa ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahí más solo? Estoy aquí esperando Que mi papá me venga a buscar ¿Y para dónde tú vives amiguito? Yo vivo por la maja Cuando hay un pala luz Con un verde y amarillo Y arriba uno tiene guindado Y en la calle hay un rojo Vamos a hacer una cosa Tú me das dinero Y yo te llevo en mis raquetillas Ah, está bien Pero yo no tengo mucho dinero, dama Pues está bien Vamos a ningún siar ¿Qué dinero es para mi papá Comprar el café? Yo te vine por una buena causa Amiguito ¿Y tú estás hablando solo? No, amiguito Ah, yo pensaba ¿Y cuánto dinero tú me vas a dar? Ah, yo te voy a dar cinco pesos Que es lo único que yo tengo Ay, niña Eso es muy poco Dame algo más Yo doy cinco pesos Y una pieza No, a mí no me gusta ese negocio Vamos a negociar a mi manera Yo cojo Tres pesos Y dos piedras Está bien, trato hecho Y tú, ¿qué más que me estás engañando a mí? Porque este no me dejó Y me da un peso Y dos piedras Está bien, vámonos Ven, montate Corre, ven Pero, pero, pero Espera A veces yo me acuerdo A dónde es la dirección Tú vives por la mano Agua doblando a la izquierda Pero donde hay una casa verde Que hay plátano maduro Es por ahí Papá, vámonos Vámonos Yo lo peí, yo lo peí Estoy trabajando Gracias papá lo mío Por ahí muy trabajo No, pero, pero me estés parando Está bien ¡Ajá! ¡Se mamó! Amiguito, pericote que vamos a llegar Espérate, amiguito, que todavía estamos llegando ¡Está bien! Espérate, amiguito, que estoy cansado ¡Ay, dale! Con un poquito y no caemos Mejor las vamos a aguantar ¡Ay, sulta! Con un poquito y se me salen los perros ¡No sabía, amiguito! Bueno, amiguito Ya ya no empiezas más, yo estoy cansado Ya estás como tú, pues Mi amiguito está como loco Porque ya llegamos a mi casa ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Qué felicidad yo tengo! No le he contado para que nadie me jogue Oye, amiguito, lo que te voy a decir ¿Qué dice papi? Que no le pongas la mano a esa carretilla que está ahí ¡Felipa! ¿Y qué derivaste que ella quiere usar esa carretilla? Te fue a ingerir Yo espero que tú no la uses Porque si tú la uses a mí que me van a echar el bolso Ah, pues será yo, loco Mejor y vete Espera, espérate Ya, ya se fue Yo voy a coger la raquetilla para una güey ¿Eh? Ya, ya vale Yo me la voy a llevar ¿Qué daño tengo? Mira feliz para allá Oye, ya, pero para que no me vean Pero es que es lo que yo escuché Pero yo no veo nada Parece que es después Yo me voy a jugar ¡Ay! ¡Este hache! ¡Vean a mi amigo Marquilio! ¡Marquilio! ¡Venga amiguito Zitaner! Esa carretilla está bacana Que te la dio Pero es que es raquetilla Yo siempre la tenía Esa raquetilla es mía ¡Eh Marquilio! ¡Qué bacana! ¡Dame una vuelta! ¡Esta da una vuelta mi raquetilla! Y me regala Dos gallinas Está bien Te voy a regalar la negrita Y la rojita Está bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ustedes una carretilla! ¡Vámonos amiguitos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Dale duro! ¡Velacidad! ¡Esto tiene una velocidad! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vay Zitaner! ¡Vale Zitaner! ¡Vale Zitaner! ¡Vale duro! ¡Ay Díaz! ¡Qué bacano! ¡Macana la revoyca! ¡Que no rimos! ¡Ajá Marquilio! ¿Y qué yo te dije a ti De la carretilla? ¡No fui yo! ¡Que la cogí por Zitaner! Zitaner! ¡Pero Zitaner no está ahí! ¡Ay estaba ahí! ¡Ajá! Te voy a tener una foto Para cuando papi venga ¡Ay Díaz! ¡Pero me que no estaba ahí Ahora mismo Bueno yo creo que Fue una ilucinación ¿No ya? ¡Ay ay! ¡Esa ahí me de tablita! ¡Ah! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Y me voy! ¡Abunda la caca! ¡Esa ahí me de tablita!